El país que hoy se dibuja en los promocionales de Enrique Peña Nieto oculta el régimen de esta segunda alternancia que dejó una gran corrupción, soltó Emilio Álvarez y Casa. El legado de Enrique Peña Nieto es corrupción, impunidad y violencia, dijo el senador sin partido, quien desde el inicio de la sesión había pedido la palabra. Explicó que la política laboral de Enrique Peña Nieto es una fábrica de pobres. ¿Qué es lo más importante del informe que recibimos? Formarán parte de algún grupo parlamentario.Álvarez y Casa dijo que en esta nueva etapa de la nación, existen expresiones diversas, producto de la pluralidad política. Mencionó que ellos van a honrar el compromiso de cambio que exige México, frenando el pacto de impunidad en el país. El senador sin partido obtuvo la palabra porque Porfirio Muñoz Ledo le permitió hablar en tribuna hasta por tres minutos, con información de Carlos Lara.